El cuidado de la salud es uno de los principios primordiales que garantiza el buen vivir de la ciudadanía. Es por ello que gracias a las gestiones de la primera autoridad del Cantón Abogado Armando Figueroa Gurto y bajo convenio con el Ministerio de Salud Pública, reaperturamos la unidad médica en la parroquia urbana San José, misma que brinda los servicios de medicina general para toda la comunidad de la parroquia y el Cantón Catamayo, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Además de ello, comunicamos a la ciudadanía catamayense que en los próximos días contaremos con los servicios de odontología. Estamos con consulta en medicina general por parte del GAT municipal y también con el convenio establecido con el Ministerio de Salud Pública. A su vez, en estos días estamos tratando de acoplar el consultorio de odontología para oportunamente brindar también este servicio a toda la comunidad de San José y por ende a todo el Cantón Catamayo. En el horario de atención en el que está funcionando el Centro de Salud es de 8 a 4 de la tarde. Dentro de este horario estamos por ayudarles con atenciones, con curaciones y con los diversos procedimientos que se puedan realizar dentro del Centro de Salud. En cuanto a la medicación, en lo que respecta a las consultas por parte del Ministerio de Salud Pública o de la doctora establecida en el convenio, se realiza el retiro en el Centro de Salud de Trapichín y respecto al resto de medicación, tenemos cierta medicación que fue donada en meses anteriores que en lo que podemos ayudarles también se les realiza la ayuda con algunos medicamentos y el resto de la receta sí les toca adquirir dentro de una farmacia. Moradores de la parroquia muestran su gratitud por los servicios que brinda esta unidad médica, además del buen servicio que ofrece el personal que elabora ahí. La atención estuvo muy buena y rápida, lo ayudan rápidamente aquí y no hay problema. Como uno trae el problema de las cremas, porque poco hay en todo el hospital, entonces se le pone una crema que a uno le pueda, porque tengo una ampolla que me salió en el pie y esa se me reventó y me la están curando porque es lo mío a la piel. Preocupado siempre por el beneficio de nuestra ciudadanía, seguiremos trabajando. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.